Powerade, nueva fórmula. Contiene sodio, potasio, calcio, magnesio. Powerade Ion 4, la realidad deportiva, completa. Dan Luis, nos faltan nuestros abdominales porque un entrenamiento sin abdominales, pues imposible. Así que vamos a ocuparnos hoy de la zona de los oblicuos. ¿Te parece? Vamos entonces con el primer ejercicio que les proponemos. Siempre la espalda debe estar recostada totalmente en la superficie o en la colchoneta. Vamos a colocarnos en esta posición y ahora vamos a ir cruzando. Mira, es lento, no es rápido. Vas a cruzar. Ahora, esta es una opción un poco para personas avanzadas. Si no podemos hacer este ejercicio, tú continúa Dan Luis. Yo le demuestro este que sería una alternativa que también trabaja la zona de los oblicuos. Vamos a realizar de 15 a 20 repeticiones de cada ejercicio. Eso es. Tú lo vas a hacer en tres series. Dos más. Una más. Perfecto. Y estimulamos nuestros oblicuos. Ahora nos vamos laterales. La pierna va en esta posición. Y arriba, ¿verdad? Ahí. Podemos poner la mano en la cabeza o lo pueden hacer como lo está haciendo acá Dan Luis. Eso es. Él está poniendo ahora los co-flexionados sin apoyo en los brazos, sobre la cabeza. Y es más fuerte, ¿verdad? Sí, más intenso. Más intenso. Y ahí estamos trabajando un solo lado. Exhalamos cuando subimos. ¿Cuántas hacemos Dan Luis de estas? Unas 15. Unas 15 repeticiones. A ver, les mostramos por el otro lado. Entonces, ahora, eso es. Nos vamos arriba. Yo lo voy a hacer en la opción un poco más fácil, que es apoyando las manos sobre, a los lados de la cabeza. Recuerda que no puedes hacer esto, o sea, poner el mentón pegado al pecho, sino que debe estar despegado, como si tuvieras una manzana aquí. Exhalo al subir. Y una más. Perfecto. Muy bien, Dan Luis vamos a cambiar de posición ahora para mostrarles las diferentes opciones que tenemos a la hora de entrenar la zona de los oblicuos. Y estos ejercicios me gustan muchísimo. Los cambiamos de frente y vamos a apoyar las manos en el piso. Vamos a poner las piernas extendidas y desde esa posición bajamos el cuerpo un poquito y vamos a llevar la rodilla izquierda hacia la derecha, cruzando. Ahí también trabajamos la zona de los oblicuos más enfocada hacia la parte inferior. ¿Verdad? Exhala. Y también los brazos están trabajando por la posición. ¿Ok? Hacemos unas 10 o 15 repeticiones. Exhala. Eso. Una más. Ahí. Muy bien. La última que vamos a hacer ahora va a ser parecida a esta, pero me dicen, Dan Luis, que hay otra forma, ¿verdad? Con la rodilla lateral. Con la rodilla lateral. Lado a lado. Igual posición, ¿verdad? Igual posición. Ok. ¿Nos vamos? ¿Estamos listos? Hacia afuera, entonces. Ajá. Se siente diferente, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Moda ahora involucra movimientos y quemamos muchas calorías, además de entrenar acá la zona de los oblicuos. Eso es. San Luis, esto que te mueve. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado, que sigas entrenando con nosotros y que sigan consiguiendo sus objetivos, más aún ahora, ¿verdad, Dan Luis? Que estamos en la época ya de primavera-verano, o sea que a deshacerse de toda la ropita de manga larga, ¿no? Quedan dos meses. Quedan dos meses y ya es momento de que entrenen consejitos para lograr el peso ideal. Hacer ejercicio diariamente. Diariamente. Y la dieta, por supuesto. Cuidar lo que comes. No es difícil. Con las recetas que te estamos dando siempre en nuestro segmento de 100% Like, vas a ver que vas a tener muchas opciones. Antes de despedirnos, comentarles que la guanábana, además de ser una fruta deliciosa, es un potente anticancerígeno por una sustancia que tiene llamada acetogenina. ¿Sabías, Dan Luis? Sí, es antiséptico, antibacteriano y ayuda a la depresión. Exactamente. Además que es una rica fruta. Deliciosa y además que está demostrado, muchos estudios científicos demuestran y avalan que tiene la propiedad de luchar contra el cáncer. Así que a consumir la guanábana siempre, así este... En jugo. En jugo. O puede ser cortadita en trocitos, o sea que hay miles de alternativas. Le queremos también mandar saludos especiales al esposo de nuestra chata, Alejandro Cortijo, que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Esperamos a Alejandro que le haya pasado súper, súper lindo. Bueno, Dan Luis, saluditos tú para alguien. Sí, a todos mis alumnos del gimnasio y mis alumnitos de taekwondo, chicos. ¡Qué lindos! A los que les estás enseñando taekwondo. Sí. Eso les sirve un montón a los chicos, te cuento, ¿verdad? Para su autoestima, a ayudarles en su elasticidad, en su psicomotriz. Perfecto. Saludos a ellos también y a ustedes, amigos, por favor, se me cuidan mucho. Entrenen cada día un poquito. 30 minutos, 40 minutos será más que suficiente. No se esperan la próxima semana aquí en 100% Fitness. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!